Subtitulado por Jnkoil Estamos llenos aquí saludando y bueno amigos, su verdad y ven en este lunes ¡Ahora comienza! ¡Hola, hola! ¡Aquí es tu presentación! ¡Ahora comienza! ¡Ahora comienza! ¡Ahora comienza! ¡Gracias por participar! En la transmisión esta es el evento de Estelar ¿Aquí estamos escuchando? ¡Los Jonatas! En el evento de Estelar esta noche hace la presentación y a las más ideas que el regreso del JL y el sueño de este cancionero de la más mirada menos que nuestro gade ¡Exactamente! ¡El mismo! ¡El campeón de pareja! ¡De la arena KML! ¡Ahora sí! ¡Estamos viendo la entrada! ¡Del papá de los Jolitos! ¡Eres! para completar esta tercia y reforzar claro que sí y cuidado porque ahora vienen unos luchadores que van a enfrentarse con esto y ahora sí ahora sí anunciando en su parte de la arena GDN y ahora el profesor Chamelan el profesor Cochín que lo ha preparado claro que sí a este luchador lo está volviendo mi buen Tony y así lo está volviendo como le está arribando eso arena GDN Calle San Antonio y ahora sí vemos la entrada de este luchador así es mi gana se hacen las colores estos gladiadores que se creen mucho porque son excolestinos lo que sí estoy seguro que el que venga el público que empieza un paciente para este caño que también es un seguidor que además que es dueño que es dueño para gente esta noche seguramente la gente está en el caño lo haces que los serveños con losjudicos hombres somos unsection integral como está actuando llegó nuevamente la solena que es de L Linterna Linterna Verde y uno el mismo Johnny regresando aquí en su casa en arena que es de Ede que manera de regresar aquí en este año el mismo Cristina Verde ha sido la presentación en esta conferencia regularmente lo vemos que está a favor de la presencia de hoy Cristina Verde está en un problemón zona un problemón que me cargo yo no sé si pedirme una tonina en el asadero una tonina con más de 7 gramos de pura mentocha una o dos pesadillas ay mi buen Tony ya me está colocando pero que también come el asadero es este es con este vino como es lo mismo guanabundo mi buen Tony y ahora sí estamos viendo como está arribando aquí en esta arena arena que viene claro que sí después de tanto tiempo sin verlo y cuidado porque ahora sí lo está recibiendo así la gente a este gladiador ahora sí lo estamos viendo pero vamos a presenciar las palabras de este buen chapelán con ganuncia señores y señores van con que no se nos haré la gente en contra de los ex proliseinos en la esquina de la arena que es sanitaria ¡no! 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 ¡Porque también los ex colindrinos al don del profesor Blancocchit con ustedes, el Loco Furia! ¡Va! ¡Ramundo! Y, capitán de los ex-coliseínos, el gladiador más híbrido de la lucha libre topo tío, ¡Internamente, Shurio! 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 Así es, amigos y señores, el de Córdoba damos paso a esta confienda semiestelar, donde hacen la presentación los ex-coliseínos, Electrofobia, ¡Internamente, Shurio! ¡Internamente, Shurio! ¡Cuidado, porque ahora lo estamos viendo! ¡Aquí! ¡Este duelo interesante! ¡Que jamás lo hemos visto! ¡Aquí en Sharena, GDL! ¡Y ahora, cuidado! ¡Porque está el mismo vagabundo! ¡Porque se va a enfrentar a este mismo fogo rojo! ¡Y cuidado! ¡Y cuidado! ¡Porque el mismo vagabundo! ¡Se quiere enfrentar a este mismo gallo! ¡Ya se burla de este gallo! ¡Cuidado! ¡Porque así le está faltando respeto y ya el gallo entra! ¡Pero qué es eso! ¡Me cuento, Ani! ¡Porque le corre al gallo! ¡Que no es a gallina este mismo gallo! ¡Así es! ¡Y retumbando el grito de gallo en toda la GDL como ya es costumbre! ¡Lo vemos como este vagabundo se abrió al ver a nuestro gallo! ¡Ya bastante molesto! ¡Y por ahí algunos aficionados correando el nombre del vagabundo! ¡Pero realmente creo que esta noche está en serios problemas! ¡Ya le va a tocar por ahí este cerrón en contra del fogo rojo! ¡Que ya se están midiendo! ¡Ya que se pongan a chambear, Jonas! ¡Exactamente! ¡Acomo bien lo dice tu frase célebre mi buen Tony! ¡Y ahora cuidado! ¡Porque estamos viendo ya como inician las acciones rápidamente! ¡Y ahora aquí estamos viendo como el mismo fogo rojo! ¡Hasta el mismo vagabundo! ¡Lo estamos viendo en acción! ¡Ahora sí! ¡Lo estamos viendo a este mismo fogo rojo! ¡Y ahora cuidado! ¡Porque lo estamos viendo a este hombre! ¡Que manera! ¡Que sensacional! ¡Y ver esos escoleseínos que caben calcar! ¡Que el gallo también es un escoleseíno! ¡Pero el gallo está en su casa! ¡Desde que abrieron las puertas de la arena! ¡GDL! ¡Y por eso el gallo lo están apoyando al 1000%! ¡Cuidado! ¡Porque el mismo fogo rojo lo lleva con todo! ¡Dice uno! ¡Y solamente quedan uno! ¡Mi buen Tony! ¡Ahora se preparan! ¡Dice el mismo vagabundo! ¡Lo lleva para la plancha! ¡Viene el llaveo contra llaveo! ¡Claro que sí! ¡El mismo fogo rojo que también lo ha disfrutado! ¡Sabe de lucha, lucha! ¡Aras de lona! ¡Ya lo probó cuando fueron los campeonatos de ciencias de la arena GDL! ¡Y cuidado! ¡Porque le estamos viendo con ese castillo! ¡La pierna sin linterna verde entrando! ¡Y aquí el gallo ya se está locando! ¡Mi buen Tony! ¡Esta lucha parece que va a terminar demasiado mal aquí en su casa! ¡La arena GDL! ¡Mi buen Tony! ¡Así es! ¡Estos escoleseínos! ¡Que se creen los muy muy! ¡Que se creen los muy sacan de puta! ¡Pero aquí en la GDL les van a bajar los humos! ¡Porque aquí manda nuestro gallo! ¡Que en esta ocasión! ¡Yo diría que está mandando a su chalán! ¡A que se encargue de este vagabundo! ¡Venga! 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 en el cuadrilátero en la GDL, estos dos que ya los saca del cuadrilátero, el mismo Sobray Black, y cuidado porque el vagabundo si lo recibe, ya estos rudos se van a imponer, y ahora sí, parece que va a iniciar esta persecución. La persecución ya dándose de mazo del cuadrilátero, hasta el palco de C. Leconce, están las acciones, Jonathan Linterna Verde por aquí, correteando al Fogo Rojo, duro contra el muro, me lo acaba de impactar, y Linterna Verde por ahí, aclamando a los furanios, definitivamente no trae con qué, exactamente, mi buen Tony, así lo vemos, y raro porque así le está lanzándola, la misma suya, mi buen Tony, y ahora sí, le estamos viendo, a ver, tenemos Linterna, mi contra el Fuego Rojo, y ahora cuidado porque le estamos viendo, aquí en la arena, que de L, de regreso, el Interna Verde, y ahora sí, exactamente a estos hombres, y ahora sí, va, el mismo vagabundo, en contra de Samurai Black, y queda muy lastimado, bastante lastimado, este Samurai, y por parte de este vagabundo, parece que están reaccionando, Jonathan, recordarle a todos los seguidores de la transmisión, que la contienda estelar, la podemos ver a través de la membresía de LUX, para que estén pendientes de la lucha estelar, lucha de caula, lucha de campeonato, lucha de cuatro escuadras, y ahora sí, lo vamos viendo, muy buen Tony, en esta contienda, y ahora sí, cuidado, porque aquí están reaccionando brutamente, a este rayo, y ahora nuevamente, qué manera, qué espectacular lucha, lo andamos viendo, ahora sí, lo andamos prevenciando, aquí en Serena GDL, qué manera, qué espectacular lucha, directamente, de la arena, qué duro, así es esta contienda, que está, fuera de control, ya desde hace rato, ya vemos como, la interna está llevando, con estilo de bombero, a este samurái, y ya, castigando, a este juego rojo, y tres contra dos, el motoneo, el chacaleo, el apañadón, y en esta plancha, el conteo, de tres, de tres, de tres, finalmente, estos contelletes, estos visitantes, llevándose, esta caída, para sus actos, así exactamente, ahora lo estamos viendo, qué manera, qué espectacular, lucha, la andamos prevenciando, y ahora sí, la primera caída, se lo está llevando, estos lujos, se lo caímos, y ahora, lo presenciamos aquí, en Serena GDL, esta primera caída, dejándonos, un muy buen sabor, de boca, y ya, viene, este vagabundo, interactuando, con el público, el público, metiéndose duro, en contra, de este visitante, y ya vemos, cómo, viene este samurái, por ahí, retándolo, bastante adolorido, y nuestro gallo, está pidiéndole, mano a mano, en contra, de esta linterna, yo creo, está yendo más, así exactamente, lo estamos viendo aquí, nuevamente, ya se está descontrolando, esto, muy peligrosamente, está saliendo de control, totalmente, ya vemos, debajo del adelanto, se está andando, con todo, está chacaleando, a los de casa, ya, impactando, los jugadores, duro en contra, decidió, y hasta el momento, todo esto, ha sido extra buena, ha sido, totalmente, de regalo, porque, el anuncio, de la segunda caída, se acaba de escuchar, ahora si, la segunda caída, puede ser, dos al hilo, o se pueden llevar, el empate, estos hombres, ya de aquí, vendamos, presentándonos, aquí, el mismo, linterna verde, ya faltando, le respeto a este gallo, y allá abajo, de las acciones, el mismo, fogo rojo, con electrofobia, qué manera, qué raqueta, se están dando, a Dura y Daka, ya la cuidado, porque ahora estamos, viendo arriba, el lateral, el buen limpian, ya metiendo, se dice, que no hay lucha, después, porque le están quitando, la máscara, a este gallo, y cuidado, porque la persecución, está, a todo lo que arde, aquí, en la arena, GLL, Tony, esta noche, la gente, anda perdidísima, y ya se nos falta, un encuentro, para lucha, super, super, así es, Donald, estos, ex comisarinos, dando, por aquí, cátedra, porque estuvieron, interna, dice, que está sacando, el bolivio, cuando ya, al centro del cuadrato, lo vemos, como, Camuray, está siendo, por ahí, maltratado, por parte, de este vagabundo, linterna verde, incorporando, a nuestro gallo, y ya, decide tomarse, un respiro, la verdad, en raras ocasiones, vemos a nuestro gallo, siendo así, de maltratado, ya no, así exactamente, ya le están dando, ya le están pataleando, a este gallo, cuidado, porque el vagabundo, también, quiere ser partícipe, de, el, juego de máscar, con el mismo, Samurai Black, cuidado, porque ahora, estamos viendo, que manera, que, que lucha, los ex comisarinos, tienen sed, sed de ganar, sed de mundial, a los de la GDL, porque dicen, que arena, solamente hay una, y cuidado, porque ahora, viene, el gallo, dice la gente, la apoya, la ovaciona, uno, uno, dure y daca, y ahora, si, que manera, que encuentro, andamos viendo, del lindo, del lindo, y ahora, lo estamos presenciando, aquí, directamente, de la arena, que es de la vida, y ahí, están, dándoles, con todos, nuestros gallos, siendo maltratados, siendo montoneados, lo están llevando, por ahí, por todo, gente, coliando, el nombre de gallos, intentando, inyectar, esta mina, que nuestros gladiadores, nuestros, de coliseínos, traen calidad, y la están derrochando, que nos vemos, como ya, nuestro gallo, se está resistiendo, y está incorporándose, vagabundo, por ahí, rufián, literalmente, de adorno, yo, exactamente, el rufián, está de adorno, los coliseínos, las reglas, se lo están pasando, por donde quieren, y cuidado, porque ahora, la estamos viendo, la gente, apoyando, aquí, directamente, la arena, GDL, cuidado, porque así, se están equivocando, estos, estos coliseínos, y ahora, vamos, yendo patadas, el gallo, solamente, patadas, para sacar, el coagulante, a estos hombres, y ya, están respondiendo, los de la arena, GDL, fuego rojo, de primera, y segunda, y viene, entre segunda, y tercera, el mismo, samuray, y ya, se quedan, arriba, el coagulante, volviendo, la linterna verde, para el gallo, viene, cuidado, porque si, lo está aceptando, el coagulante, y dice, uno, y dice, dos, y dice, tres, y uno, y la lanza, se acaba, de emparejar, Jonathan, estos, representantes, de nuestra querida, a la GDL, ganando, nuestra confienda, que, se entiende, maltraten, a los visitantes, Pogo rojo, cumpliendo, los deseos, y menos, y ya, sobre, en contra, de la pierna, de este, electrofobia, ya lo vemos, por ahí, que se incorpora, muy apenas, los oficiales, ganadores, de la segunda, caída, nuestro gallo, Pogo rojo, y Samurai, ya, por ahí, bastante atentos, los veíamos, por ahí, difícil, pero, finalmente, reaccionaron, Jonathan, exactamente, pero, ya están enojados, los de casa, claro que sí, y ahora, vamos viendo, vamos presenciando, esta contienda, esta lucha, cuidado, porque la gente, al dicto de duro, que le den precio, y cuidado, porque ahí, tiene la pierna verde, cuidado, del otro lado, lo estamos viendo, ya tiene la silla, este mismo, gallo, y así, está desplegando, de cara, la silla, la gente, hechichando otra, claro que sí, porque viene, mismo, Samurai, mismo, gallo, que manera, que mucha, ya vimos, Pogo rojo, ya se le cayó, la peluca, porque se enojó, tanto, de montañero, ya, vemos, todos están, volando, sigas, por todos lados, como si fuera, venga del pueblo, bastante, metida en la lucha, y ya nuestro gallo, molesto, con el rupián, el rupián, está por ahí, estirando, tremendo sillazo, y nuestro gallo, enervado, embravecido, por ahí, en contra, del rupián, que para su gusto, no estaba haciendo, lo necesario, ya, esta, persecución, debajo del cuadrátano, saliéndose, de los límites, y nuestro gallo, brindando, tremenda patada, sobre este vagabundo, exactamente, tremenda patada, y ahora sí, lo estamos viendo, la persecución, y el rupián, que haga algo, por el amor de Dios, porque esto, ya se está desatando, ya se están moviendo, locos, estos hombres, y cuidado, porque ahí ya tienen, a este mismo, linterna verde, cuidado, porque parece, que le van a dar, el sillazo, de su vida, y ahora, cuidado, porque la gente, anda demasiado prendendo, y cuidado, que si ya, se lo andamos, presenciando, aquí la NGL, y la gente, pidiendo, y existiendo otra, claro que sí, cuidado, porque ahora, ya se suben al cuadrilátero, esos hombres, son el gallo, sube la silla, para darles, con todo, Pepita y todo, el momento, así es, dándoles, hasta para llevar, y en tope, a estos muchachos, y ya vemos, como, el gallo, acaba de ser, por ahí, despojado, de la silla, que pretendía, impactar, los aficionados, ya, entregando, una nueva silla, y nuestro gallo, bastante molesto, en contra del rutián, esperemos, que vayan, represalias, ya, por ahí, los visitantes, queriéndose, incorporar, pidiendo, legalidad, el uno, contra uno, pero estoy seguro, que los de casa, así, también, los pueden bajar, así exactamente, cuidado, porque ahora, andamos presenciando, ahora, si, viene, en la tercera, y última, caída, aquí, en la arena, GDL, y ahora, cuidado, porque lo andamos presenciando, perfectamente, aquí, en su arena, GDL, y ahora, estamos, estamos, avanzando, lo último, de aquí, de esta lucha, porque ya, viene la lucha, la lucha, en cabla, por el campeonato, de parejas, de la arena, GDL, y todo eso, lo pueden adquirir, por la membresía, de luz, por 159, pesitos, ya lo saben, amigos, de CLE CONCE, y aparte, de esta misma lucha, pueden conseguir, otras, otras luchas, como el aniversario, de la arena, GDL, la lucha, de Cotran Jalisco, donde estuvo, místico, templario, claro que sí, y ahora, estamos viendo, presenciando, el mismo Samurai Black, entra el mismo, vagabundo, ya que están cansados, después de esta contienda, y la gente, apoyando al mil por ciento, así es, ya, vemos como, vagabundo, está, resistiéndose, o poniendo, la calidad, ya se llevan, este, doble impacto, enroquean, contando de a uno, contando de a dos, solamente dos, solamente dos, ya los vemos, totalmente desgastados, y es que la contienda, ha estado, bastante movida, todo el resto, haciendo presentación, y parece que ahora, linterna verde, será el que sigue, así es exactamente, va a ser el que sigue, y cuidado, porque ya se viene, ese encontronazo, ya lo tira ahí, este mismo, fogorrojo, a este linterna, cuidado, porque así lo esquiva, ya lo pone ahí, y ya lo hace bailar, así, es raquetazo, viene, se apoya, y así, resortea perfectamente, el enganche, para así, mandarlo a la lona, a ese linterna verde, viene con el cuello de cuerdas, tiene esas pastadas, esas plumas, si quedas, perdón, es sensacional, la tiene el cuello, dice, y solamente queda nada, porque el electrofobia, estamos viendo, lo andamos viendo, el mismo gallo, en contra de eso, este, el electrofobia, está por ahí, ese mano a mano, que se va a dar, el electrofobia, siendo totalmente, aguchado, y ya vemos, como nuestro gallo, está llevando, en contra de las cuerdas, me lo está enganchando, y lo está llevando, y lo regresa, con quebradoras, característico, de nuestro gallo, patadas voladoras, en los proyectos, de fuera del cuadlátero, y nuestro gallo, amenazando, con Kikiribuela, así exactamente, con este Kikiribuela, como bien lo dice, el mismo buen Tony, ya no hay cuidado, porque ya, se venía, esta electrofobia, pero cuidado, porque va, el mismo jugo rojo, ya solamente, se equivocan, al igual que, el mismo samurai black, queda ahí tendido, en la lona, el mismo gallo, cuidado, porque todo esto, puede pasar, puede ser más de sorpresas, y ahora cuidado, porque así lo estamos viendo, ese raquetazo, por parte, del mismo vagabundo, linterna verde, ya se mete la electrofobia, para medirse, con este gallo, y ahora si, ya presento, ya presento, el mismo final, de esta lucha, cuidado, porque parece, que ahora ya se pueden, de acuerdo, así lo lanzan, y cuidado, porque se lo está mandando, con el volteo, dice uno, dice dos, y dice, solamente, cuida en dos, y buen Tony, ya contaba, las tres derribos, y el toque de espalda, solamente llegando, hasta las dos, palmadas, y ya, se están reincorporando, los gladiadores, por ahí, poniéndose de acuerdo, viene nuestro gallo, con esos empates, en contra de los de casa, los están sorprendiendo, con esas deseducadoras, toque de espalda, se contó de uno, se contó de dos, solamente de dos, nuevamente, no, por favor, Tony, ya contó la tercera, ahora si, que ya se viene, ya presento, al final, de esta contienda, porque estos hombres, ya se están poniendo, acuerdos, cuidado, porque ahora si, esquiva los antebrazos, lo retresen un poco, y ya se van con el refri, Rufián, y cuidado, porque ya se quedan, estos seis hombres, ya la han, cuidado, porque ahora si, limpiamente, lo están llevando, con el corteo, cuéntale Rufián, cuéntale, por el amor de Dios, cuéntale, por favor, no existe, la justicia, en este momento, vemos como, a Rufián, le está costando, mucho trabajo, incorporando, porque ya, recibe, tremendo impacto, que está pasando, le están arrancando, la máscara, nuestro gallo, está baullando, a fuego rojo, algo está pasando, el conteo es de uno, el conteo es de dos, el conteo solamente de dos, porque Rufián, se está dando cuenta, de lo que está pasando, ya estos hombres, les acaban de tirar, las capuchas, el referee, ya se está dando cuenta, también, ya parece, que va a ser, la explotación, claro que si, cuidado, porque ahora si, el mismo, Pogorrojo, el mismo, Samurai Black, el gallo, se están llevando, la contienda, y cuidado, porque también, ya se están llevando, el regalo de este, vemos al interno, a ver de cómo, la impotencia, iracundo, totalmente, estupendose, en contra, de la febre, ya que, nuestro gallo, no se pudieron, están haciendo, lo que les clase, amigos y seguidores, de hacerle cosas, quédense con nosotros, Jonathan, se viene lo mejor, tremendo, luchón en jaula, hacerle exactamente, y esto lo pueden adquirir, por la membresía de Luz, pero sigan viendo, a los que son partícipes, de esta membresía, muchísimas gracias, a todos que están, al pendiente, de nuestro canal, de CL Conce, ya lo saben, porque esto es, para las cámaras, de CL Conce, 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 A continuación te pedimos que no obstruyas ningún pasillo de la GDL porque estamos a punto de empezar el armado de la jaula para nuestro evento estudiante. Además a todos los niños, por favor no subirse al rey, por su seguridad y a todos los amantes saltar los pasillos y niños no arreglar el rey. ¡Hola! ¿Qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Ceremonía. Es muy fácil y sencillo. Ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o Paypal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Ceremonía. Pero a ver mijos, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe. Disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía. Podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos. Acceso anticipados a videos nuevos. Transmisiones en vivo totalmente exclusivas. Y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Teleconte. Les habla su amigo Ángel Oscuro por invitarnos a donde más, al mismísimo asadero. Pueden probar este mismísimo platillo que se llama el Ángel Oscuro. Los invita su amigo Ángel Oscuro al asadero. ¿En qué tal necesita la bandita? Les habla su amigo Golden Silver. Solo para invitarnos a que coman al mejor restaurante, el asadero. A un costado de la arena GDL. Y pídense, esta gringa la pueden pedir como Golden Silver. Esta hermosa gringa que está haciendo el asadero. No te lo puedes perder. Un delirioso gourmet solo para ti. Porque los luchadores comen ahí. Buenas noches, mi gente hermosa de aquí de la arena GDL. Los invitamos al asadero. A probar esta delicia, miren nada más. Denominado el Misa. Para las personas que les guste todo lo bueno. Bueno, el buen paladar, hablando bien. Los invitamos aquí a un costado de su arena GDL. Vengan a probarlo. ¿Qué tal esa banda? Les habla su amigo, el referee, que siempre hay que hablar. Su amigo, la hipócrita. ¿Y qué más para invitarlos? Que se vengan al asadero. A un lado de la arena GDL. Vienen nomás hamburguesas, taquitos. Y no dejen de pedir el hot dog de la hipócrita. Doble salchicha. Ah, no, hombre, mira. Así nomás. Es mentira porque yo no soy así. Pero ¿saben qué? Déjense venir el asadero. Lo mejor que pueda haber después de la lucha. Déjense a cenar. Su amigo, la hipócrita, les dice lo mejor del mundo mundial. ¿Y saben qué? Se acabó. Hola, que...